Antes de que tus labios me confirmaran que me querían Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que me decía, que me decía Destino, tu corazón Domicilio, cerca del cielo Remitente, mis ojos son Y texto, te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que lo decía, que lo decía Ya lo sabía, ya lo sabía Que me decía, que me decía Destino, tu corazón Domicilio, cerca del cielo Remitente, mis ojos son Y texto, te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que lo decía, que lo decía Alala, alala, ya lo sabía Ya lo sabía, ya lo sabía Ya lo sabía, ya lo sabía Y también te querré Y también te querré Ya lo sabía, ya lo sabía CC por Antarctica Films Argentina